buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en el parking de un restaurante tenemos latidos en la oscuridad film dirigido por dean devlin y protagonizada por david tenan carrie condon robert shenan y carlito libeira entre algunos otros con una duración de 110 minutos del género thriller fue estrenada en el 2018 la historia en sí se centra en sin falco un fotógrafo a tiempo parcial y un ladrón de poca monta que ahora trabaja está cenando vehículos con su compañero derek sandoval sin tener una pequeña pizca de mala suerte la cosa es que mientras sus clientes están en un restaurante de portland un restaurante italiano de lujo en el cual ellos sólo aparca coches en lugar de guardar y buscar diligentemente un parking para sus vehículos los amigos usan los autos como puertas de entrada para facilitar los robos al acceder a la dirección de su casa a través de su sistema de navegación pueden conducir a la casa del propietario usar el mando del garaje en el automóvil y cometer el robo todo mientras la familia disfruta de su cena cuando una noche después de que un cliente particularmente rico arrogante hostil e imbécil llamado kelly erendreich les da las llaves de su brillante maserati su compañero de hace guardia con un teléfono inteligente mientras sean se dirige a la casa del hombre para levantar cualquier cosa de valor irrumpiendo en su casa sean se topa con una escena espeluznante descubre no sólo el ordenador de kate sino también a una joven que ha sido golpeada y encadenada con un equipo de esclavitud que hace que las cosas de christian gray parezcan juguetes de un jardín infantil una mazmorra sucia al lado de lo que parece sospechosamente una sala de exterminio totalmente preparada ahí es donde descubre a una chica kate hobgut encadenada en una de las habitaciones antes de que pueda liberar a la mujer son se ve obligado a huir para devolver el automóvil atormentado por lo que deja atrás realiza una llamada anónima a la policía pero que él ya ha tomado medidas para evitar su descubrimiento después de eso el espeluznante sociópata descubre la identidad de su intruso y comienza un programa sistemático para destruir la vida de sean y la de todos los que están cerca de él que él es un calculador eso siempre es más interesante que un fanfarrón por supuesto y esto hace que que él sea fascinante aunque tiene problemas mentales obvios analiza situaciones y encuentra formas únicas de desviar la atención y flanquear sus enemigos él siempre está un paso por delante de todo el mundo son trama un plan para rescatarla sin darse cuenta que que él es inteligente y desquiciado sabe todo sobre su intruso y está a punto de comenzar apretarlo a él y a todos sus seres queridos este hallazgo luego desencadena en una serie de eventos donde sean queda atrapado en el juego del gato y el ratón con el empresario barra asesino en que él se transforma rápidamente en un chico malo sean no es el protagonista más convincente pero no necesita serlo david tenham que alguna vez fue el mejor tipo en el doctor boom no tiene problemas para convencernos de que puede interpretar al asesino en serie más enfermo de este lado a lo aníbal lectern para ser juntos con la película el tiempo se mantiene alto y es bastante observable pero aquí hay muchos problemas el principal de estos problemas es la naturaleza misógina de la película este problema es irónico en cierto modo ya que se siente que la película está tratando de hacer algún comentario sobre el masculinidad tóxica con el personaje de erenrich sin embargo la película socava a cualquier punto como este con el tratamiento de los personajes femeninos particularmente porque no le da al personaje femenino principal kate o al otro la novia de falco rayleigh ningún nivel de caracterización real además la forma en que este último personaje se deja de lado y se olvida se queda particularmente en las gargantas de muchos espectadores mi valoración de latidos en la oscuridad es de un 6 sobre 10 en general creo que alguien tuvo una buena idea para una película tuvo algunas ideas realmente buenas para hacer que el guión cobre vida y luego llenó los vacíos con los que se les ocurrió primero entonces la película está bien pero no es genial y un poco decepcionante en la reflexión tenía mucho que ver con el reparto y la trama en general pero los pequeños detalles lo detienen todo nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado la película se rompó la friendships que sea en cava o no, no lo saco de la vida estando en la rugida ¡parche en la sala de la oferta! YOU'RE CRIEY! NO NO CRIEY PEOPLE GET CAUGHT YOU KNOW WHY YOU'RE NOT IN THEIR LITTLE JAIL RIGHT NOW? BECAUSE YOU'RE IN MINE EF! DECKED